¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos con nuestro gatito favorito. Y bueno, nos quedamos aquí en el episodio pasado. Logramos subir hasta este gran edificio que espero que no sea mi casa porque aún no quiero llegar. Todavía nos hace falta encontrar muchas casas, digo, muchas cosas allá abajo. Así es que vamos a seguirle por acá porque ese departamento se ve con mucho, muchísimas cosas. Oye, ¿por qué...? ¡Ihh! Acaban de asaltar, ¿no? ¿Se ve todo desordenado? Tal vez sí, amigos, tal vez sí, ¿vale? Aquí no veo nada extraordinario. Unas llaves que me las llevo. ¡Uh! Ah, ok. Ah, nos hace falta también, este... Un lugar donde dormir, ¿eh? Quiero tirar esta muñeca. ¡No me dejan! Ya saben lo que quiero, ¿eh? Vale, por acá encontramos cosita, cosita, cosita. Ahorita vamos a ver qué hay allá arriba. ¿Tiene una impresora o qué es eso? ¡Oh! ¿Puedo subir más? ¡Oh! ¡Un gato! Acabo de ver algo pasar acá. Ha de ser un pájaro de esos buggeados. Sí, en efecto. Ah, a ver, este... ¡Oh! Se ve increíble, amigos. ¡Ah, no es el mapache! Sí, sí, sí es el mapache. Pensé que era un gato diferente. Bueno, vámonos. Buscamos aquí cositas. ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¡Eh! ¿Una llave? ¡Ah, ok! Pensé que era una llave rara o que ocupábamos para después, pero no. Vale, sigamos, amigos. Les recuerdo que pueden dejar un poderosísimo like, amigos. La verdad que eso me ayuda bastante. Suscríbanse. Dejen un like. A ver acá. ¡Uh! ¡Ah, era del otro lado! Ok. ¡Prau, prau, prau! ¡Prau, prau! Y tiramos esto. ¡Sí! ¿Puedo pasar por el otro lado? No, porque por ahí vengo. ¡Perfectísimo, amigos! Bien. Bien. Y vamos a hablar con este. Hola. ¿Qué pasa? Y después todas las tuberías de agua de la ciudad empiezan a estallar. La línea temporal está estropeada. Así que está pasando ahora mismo. Pero fue ayer. Creo que he conseguido volver a pegar las tuberías. Pero el chicle no aguantará para siempre. Y toda la ciudad estará repleta de agua. ¿Eh? ¡Ah, eres tú, gatito! Lo siento. Te he asustado un poco. No suelo ver a nadie por aquí arriba. Solo Geku y yo. ¡Oh, yo el Geku, amigos! Ahí está. Mira, ahí arriba. ¡Caramba! ¿Ese es el Geku de verdad? No lo sé. Puede que todavía no. Pero sé lo mejor que puedo decir. Tanuki, voy a lamentar preguntarte a qué te refieres con todavía no. Es un ejercicio bastante sencillo. Todos los días subo aquí para comer y hablar con Geku. Y si me responde, sabré la verdad. ¿Y si no? Bueno, sigo necesitando un sitio en el que comer y pensar de mis cosas. ¿Qué mejor que una preciosa cornisa? Tiene sentido. Tu cornisa se parece mucho a mi rincón de la ventana. Hablando de eso... ¡Ah, sí! ¡Buena suerte! ¡Escalando! ¡Gracias y buena suerte con Geku! ¡Gracias! Te avisaré si alguna vez me responde. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué curioso! Oye, casi se va a caer, ¿no? Pobrecillo. ¡Ah, mira! Por acá puedo seguir. ¡Sí! A ver, a ver, a ver. ¿No puedo entrar? No puedo entrar a la casa, amigos. No me dejan entrar por ningún sitio. Vamos a tirar esto. ¿Por qué? Porque somos gatitos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Que se rompa todo! ¡Que se rompa todo! ¡Je, je, je! ¡Que se rompa todo! ¡Que se rompa todo! ¡Órale! ¡Y órale! ¡Eso no se cae! ¿Vale? Por favor, dime que esto no es el final. Porque ya estoy sintiendo, amigos, que es el final. Vale, por acá. Vamos a tratar de saltar por acá. ¡Vamos! 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 ¡Fua! Y bajamos aquí. ¡Fua! Y bajamos aquí. ¡Perfectísimo! Uy, aquí creo que estaban construyendo, ¿eh? ¿Que se cayó? ¡Yo no fui! ¡Tanuki fui! ¡Tanuki fue, digo! A ver por acá. ¡Ay! ¡Demonios! No, aquí no hay nada. ¡Perfecto! Aquí creo que andan construyendo todavía, ¿eh? Hacernos por arriba. No sé si abajo habrá algo. Me imagino que sí. Pero primeramente vamos a investigar acá arriba. Mira, mira, mira. Recoger. ¡Uy! Puedo tirar esto. ¡Fua! ¡Fua! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo tirar esto? No, es demasiado fuerte para mí. ¡Fua! Sí, no pasa un humano. ¡Cómo me gustaría, amigos! Vale. Tiramos esto. ¡Bien! Por fin se rompió. Vale. Ok. Creo que tengo que bajar. Y si por aquí bajo. ¿Se puede? Se puede. Se puede. Se puede bien. ¡Uh! Que hay mucho sitio. Ah, no sé. De aquí vengo yo. ¿Puedo saltar hasta allá? Sí, ¿verdad? Ah, no. No lo puedo. No puedo. No puedo. Hay que bajar. Hay que bajar de este lado. ¡Ah! Por cierto, gente. Ya me puse este sombrerito. No les había dicho, pero luego, luego me lo puse cuando inicié la partida. Quería ver cómo nos veíamos. ¡Ja, ja, ja! Vale. ¡Papapapapapam! ¡Papapapam! 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 ¡Papapapapam! Por allá puedo seguir. A ver. Vamos a ir más para arriba. A ver si encontramos algo. ¡Eh! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo subieron los pájaros? Vale. Estoy viendo más o menos, amigos. Para no tener que regresar nuevamente. Ah, creo que yo vivo más arriba, ¿eh? Creo que sí. Ah, mira. Por aquí pasa el tren. ¡Lol! Tren o metro. Eh... Debe de ser muy... Ruidoso. Por allá... ¿Podemos nosotros irnos? Ah, sí. Vale. Ah, no sé si bajar más. No sé si pueda bajar más. Bueno, de momento vamos a saltar por acá. ¡Hola, patitos! Ah, no puedo ir con ellos. ¿Pero por qué no me hablan los patos? Ah, sí, sí me hablan, me hablan. ¡Hola! ¿Cómo ha subido? ¡Oh, lol! No preguntes esas cosas. Es de muy mala educación. Para siempre preguntar si papá era un adulto. ¿Gatito, tú eres un adulto? No, no me siento como un adulto. Creo que estoy en medio de camino. Mi veterinario dijo que lo era. Pero ya no... Yo no noto nada diferente. Me encanta jugar y... Está claro que aún me queda mucho por aprender. Uy, se buggeó ese... Ese texto. No pueden. Mamás siempre para nosotros. ¿Cómo? Mamás siempre nosotros. Y papá siempre está aprendiendo... Aprendiendo las cosas. ¿Y entonces qué es un adulto? Si eres un adulto, la gente tiene que escucharte si lo regañas. ¡Gatito! Intenta regañarnos. ¡Oh, vale! Patitos, para ya de jugar y salir ahora mismo de esa piscina. Esta conversación es una chorrada. Soy un gato adulto y tienes que tomarme en cuenta. ¡Oh, vale! A ver. No nos hemos movido. Oficialmente no eres un adulto. ¡Uf! Me alegra saberlo. ¿Quieres nadar con nosotros? ¡Nadar en el agua! Estoy digno. No, gracias. Además tengo que ir a casa. Vale, otro día quizás. ¡Gatito! ¡Gatito se marcha! ¡Adiós, adiós! Patitos, adiós. Disfruten el baño. Vale. Pues nada más andan aquí. Disfrutando de la... De su agüita. Vale. ¿Vale? Uy, puedo subir por allá, ¿eh? Puedo subir por allá, chicos. Tienen... Me acuerdo cómo... Cómo debo de bajar, ¿eh? ¡Ah! Vale. ¿Por ahí yo vine? ¿Sí, no? Creo que sí yo vine por allá. Vale. ¡Fuera! ¡Fuera de mi camino! Agarramos esto. ¡Ah, mira! Por aquí también podía subir. Si no quería hablar con los gatos. No, no, no. Órale. ¡Sáquese! ¡Vale! A ver, ¿dónde estoy en el mapa? Con los patos. Tengo aquí unos patos. Estoy en medio de las tres... Este... Alcantarillas. Ok. Voy a ver si puedo saltar hasta allá. Para tener más... ¡Fuera! Vale, perfecto. Bien. 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 Lo voy a bajar hasta el otro sector. Aquí. Aquí nos bajamos. Sáquese. Bien. Está súper alto esto, ¿eh? ¡Ay! Bueno. Ya subimos. Vamos, 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 vamos. Aquí tenía que tener el gorro de astronauta, ¿verdad? ¡Uy! Hubiera quedado muy bien. ¡Uy! Estas cosas las voy a quitar. Por si en un futuro necesito volver a subir. ¡Órale! 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 ¡Oh! ¡Le cae a la persona! ¡Oh! ¡No le cayó! ¡Uy! Aquí anda jugando la... La niñita, mira. Aquí vive una familia, al parecer. ¿Qué? ¿Aquí no hay nada o qué? ¿What? ¿Y esto? ¡Oh! Pensé que podía volar eso, amigos. ¡Hm! Creo que debo de subir más. ¡Todavía! ¡No! ¡No quiero llegar aún! Todavía tengo cosas que hacer, amigos. Y las voy a hacer, ¿eh? Si veo mi casa, me voy a regresar a explorar la ciudad. Ya sé por qué luego los gatos, este... Se van de las casas, amigos. Es que exploran el mundo. Y ven que es un mundo gigantesco. Enorme. Pero claro. ¿Querrás venir cuando ya tengas hambre o quieras dormir en un hogar tranquilo? A eso me refiero. Vale. ¡Oh! ¡Ahí está el papá! ¡Lol! Creo que tendría que subir, pero vamos a bajar. Para hablar con el papá. Puede ser la mamá, ¿eh? También. Oye, ¿por aquí yo vine? ¿No verdad? No me acuerdo. ¡Hola! ¡Una otra vez! ¡El fantástico verte aquí arriba! Además, te agradezco mucho que me ayudaras antes. ¡Héroe del día! ¡Me alegro de haberte podido ayudar! ¡Maravilloso, maravilloso! Esto... Esto... Supongo que no habrías visto a mis hijos últimamente, ¿no? No es que sea preocupante, entiéndeme. Sin duda. No perdería dos veces a los patitos del mismo día. No te preocupes. Están sanos y salvos encontrar una piscina en uno de los balcones. ¡Ah! Menos mal. Iría a darme un chapuzón con ellos. Hace el tiempo perfecto para un bañito relajante. ¿Quieres apuntante? Absolutamente, retondamente no. El agua es la cosa menos relajante de todo el universo. Pero gracias por preguntar. No hay de qué. ¡Buen viaje! Gracias. ¡Ah! Dejo abajo. ¡Uh! Aquí hay cosas. No las había visto. Estaban escondiditas, ¿eh? Bien. A ver. Quiero ver si por acá... Encuentro algo que debería de encontrar, ¿no? A ver. No hay nada. Ah, este es del otro lado. Vale, 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 vale. Estaba cerrado este sector. Vamos. Ahí está. Perfecto. Bien. Amigos, yo creo que ese es el final, ¿eh? Creo que estamos encontrando nuestra casa. Y no quiero. De verdad, no quiero. A ver, por acá. Pero bueno, ya sabemos. Diablos. Ah, pero por ahí yo vine. Yo vine, ¿no? ¡Oh! A ver, ¿por dónde es? Yo creo que es por aquí arriba. Ah, es por aquí, por aquí. Está acá, está acá, está acá. No me había percatado de esto. Uy, no veo. Vale. A ver este. Bien. Estamos súper altos. No veo. Confío. Confío. Abajo no hay nada. Ah, qué ciudad, amigos. Desde aquí podemos ver todo. Y el perro de la pelota, ¿dónde estará? No sé dónde pueda estar, amigos. A ver. Vale. Uy, uy. Espérate, espérate. ¡Ay, Dios! Casi me voy. Ahí está. Es que me había agarrado muy mal, ¿eh? Vale. Vamos a irnos por acá. Y acá del otro lado parece que no hay nada. ¿O sí? Creo que no hay nada. No se ve la gran cosa. Y aquí sí. ¡Oh! ¡Llegué a mi casa! No, 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 no. Ah, ese es el sitio donde dormir, ¿no? No puede ser. No he llegado a mi casa, amigos. No quiero llegar a mi casa aún. Mira, aquí vivía. Déjame, pongo otro sombrero, ya que estamos por acá. El del vaquero me gustó, ¿eh? Ah, el tiburón. Sí, el tiburón. Me faltan todavía muchos sombreros. Me imagino que puedo... ¡No! Puedo regresar, ¿no? ¡Hola! ¡Ey, mi sombrero! ¿Dónde están? Ah, ese es el lugar, amigos. Para dormir cuatro, ¿no? Sí, chicos, lo hemos conseguido. Llegamos a casa. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Ah, me dieron mi collar. ¿Cómo te llamas, gatito? A ver, yo me llamo. ¿Cómo le ponemos, amigos? Le voy a poner... ¿Es hembra o macho? Yo creo que es macho, ¿no? Le ponemos... ¡Luna! No, porque luna... ¡Niebla! No. ¡Nieve! No. ¡Nieve de limón! Le ponemos... ¿Cómo le ponemos? Eh... ¡Mico! Nah. ¡Blackie! Blackie le vamos a poner. ¡Ahí está! Me gusta Blackie. ¡Perfecto! Collar personalizado. Pon Blackie. ¡Soy yo! ¿Sí le queda, no, Blackie? ¡Ay, no! Sí me gustó el nombre de Blackie, amigos. ¡Es bonito el... ¡Eh! ¡Cuervo! ¡Lo has conseguido! ¡Pues sí! ¡Y mira, mi humano me ha dado un regalo! ¿Qué pone? Es mi nombre. Un momento, ¿tenías nombre desde el principio? ¡Me gusta! Yo me llamo Cuervo Ford. ¡Cuervo Ford 3-0! ¡Oh! ¿Quieres que te llame así en lugar de Cuervo? No. De hecho, insisto en que no lo hagas. Entonces esto. ¿Es una despedida? ¿Qué? ¡Pues claro que no! ¡Puedes venir a vernos siempre que quieras! De hecho, pongámonos en marcha. Todavía quedan objetos brillantes por encontrar y buenos amigos de Cuervo a quienes dárselos. ¡Sí! De hecho, voy a marcarte ahora mismo las cosas en el mapa que no se te olviden. ¡Oh, gracias! ¡Qué bueno que subimos! Le echaré un vistazo en en breves, Cuervo. Pero primero, debo de dormir. Me gustaría echarme una siesta. ¡Ah! Entiendo. Hasta pronto, Cuervo. Cuento con ello. Y no te olvides de los objetos brillantes. ¡Sí! Llegamos a casita, amigos. ¡Ay, qué rico dormir! Gracias por jugar. No, qué gran juego. Lo he disfrutado muchísimo. Y todavía nos hace falta acabar todas las cositas. Encontrar al camaleón. Después, encontrar la pelotita del perro que no sé dónde está. También se me perdió el perro. Entonces, también tenemos que encontrar al perro. Conseguir todos los sombreritos. Por ahí hay lugares secretos. Entonces, yo creo que cuando pasemos este... A ver, déjame acelerar. Cuando pasemos... Yo creo que esto... Ya nos van a desbloquear todo lo demás, ¿no? Debería de ser. Mira un pajareto ahí cayendo de forma intrepistrósica. Pero sí... Oye, qué buen juego, ¿eh? Me ha encantado. Si tienen la oportunidad, amigos... ¡Jueguenlo! No se van a arrepentir. Es un bonito juego, ¿eh? Tranquilizante. Que no te estresas. Que haces lo que un gatito hace. Tirar cosas. Divertido. Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes. Sí, hemos despertado, gente. Y a mi humana... Le voy a tirar esto. Podría caer por acá. Oye. Debe de haber alguna forma... De poder... Desde aquí tener la ventana. Ah, mira. No se escucha el metro. Oh, pues qué... Qué afortunada es mi humana. Lo bueno que... Ah, déjame meto aquí a ver qué exploramos, ¿eh? Mira, este es mi lugar. Entonces todavía nos hace falta el lugar para dormir. Hay uno por ahí secreto, ¿eh? Mira, y se meten los pájaros. Ay, no puedo hacer... Eh, dime que me puedo meter aquí. Claro, claro, claro. Sí, este es mi sitio secreto. Increíble. Recoger. Son mis juguetitos. Sí, aquí duerme mi humana. ¡El gecko, amigos! Debe ser muy popular este gecko, ¿eh? Oh, Dios. Mi humana me va a matar. Me va a dejar irme. Vale, vale, vale. Uy. 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 Voy a hacer un desastre. Lul. Aquí está un... Un robotcito. A ver, ¿qué anda viendo? El Twitter, ¿no? No, ¿qué es esto? El Facebook. Anda ahí viendo el Facebook. Bueno, vámonos. ¡Vámonos, chicos! Porque todavía tenemos que encontrar... ¿Puedo subir más? No, ya no. Tenemos que encontrar... Me necesitan los patos. Había un lugar donde teníamos que subir. Pero no sé si por aquí podríamos pasar. Y mira, vamos a irnos para allá. A ver qué encontramos del otro lado. ¡Fuam! No, no hay nada. Pensaba que sí. Allá está el gecko. Que el gecko no se encontrará nada. Y creo que ahí no voy a poder saltar, ¿verdad? No, no voy a poder saltar. Allá está el perro. Ah, yo creo que ahí está el camaleón, ¿eh? Vamos por allá. Y nos falta el pato. Sí, es cierto. El patito este lo habíamos dejado en... En el parque por aquí. Ah, no. Ya lo había... Ya lo había soltado. Sí, es cierto. Vale. No creo que me pase nada, ¿verdad? ¡Geronimo! ¡Agarre! ¡Le eche en paja! ¡Lul! ¿Dónde me agarré? Increíble. La supervivencia. Del gato. Sí, de aquí ya había agarrado el... El de goma. El patito de goma. Vale. Aquí debe de estar, amigos. El camaleónico. Ah, no. ¿Puedo pasar por aquí? Ah, sí puedo. Ah, no. Aquí no hay nada. Aquí estaba el... El perro, ¿no? Me acuerdo que estaba en un lugar así medio... ¿Cómo se llama? Medio escondido. Ah, no. Medio escondido, ¿no? A ver, este... Tiene las manos abiertas, ¿no? Aquí está el camaleón. ¿Qué? Está arriba el camaleón, miren. Oye, todavía no llegaba. ¡Oh, eres tú! Espera. Eso es peor. Significa que me has encontrado otra vez. No acabo de ver si hablas en serio o no. Te garantizo que nunca me había tomado algo tan en serio. O eso es lo que te digo. Sí, bueno. Estás ahí mismo. No hay otra forma de decirlo. Puedo verte. No entiendo nada, pero tiene que haber una solución que pueda... Que quédela, descubra... ¿Qué? Puede que la descubra de camino a la siguiente ubicación. Abre un ubicaciones. Un cristal sellado con comida puede hacer que un humano pararse decida. ¿Qué hay mejor que una máquina descubrir? Un grupo de seis para elegir. ¿Cómo? Gracias. Estoy muy orgulloso de mi trabajo, pero ya basta de charlas. Buena suerte en tu búsqueda. No entendía. A lo mejor es un sitio... Vaya, de comida, ¿no? Yo creo que es un sitio de comida. Yo creo que... ¿Qué es eso de allá arriba? Oye, aquí está. ¡Ahí está el camaleón! ¡Lol! ¡Lol! Yo pensé que iba a ser como un tipo de restaurante. Pero ahí está, míralo. Hola. Déjame... Me hago más para acá. Hola. ¡Oye, sí es cierto! Ah, me iba a poner este... Mi sombrero. Oh, qué bonita toma, ¿eh? Aquí. Ah, no puedo sacar el mí de este. Vale, pasemos desde el punto de vista lógico. No puedes estar utilizando gafas de infrarrojos para encontrarme. Porque soy de sangre fía y tampoco llevas gafas. Y no parece de los que usan un dispositivo de rastreo. Mira su sombrerito. ¿Hay gente que usa dispositivos de rastreo? Bueno, más que gente, una criatura en concreto. ¿Te refieres a una especie de concreto? Me refiero a Tanuki. Consiguió uno hace un año. Y empezó a vincularlo con todo lo que se movía. Ah. No creo que... Ni que estuviera registrado en los datos. Solo le gustaba ver... Cómo se movía el punto... En eso del escanear. ¿Qué pasó? ¿El cuervo creó un servicio de protección de datos? ¿Qué me estás hablando? Solo era... El mirador del escáner por encima del hombro de Tanuki. Y luego... Se ofreció a decirnos así... Nos había colocado el rastrador a nosotros a cambio de chapas de botella. En fin, Tanuki pidió disculpas por haberse dejado llevar. Y creo que ahora usa el rastrador en alguna especie de protector de teletransportación. Uh. ¿Todavía sigue funcionando lo de... Llama el anistema? ¿Anistema? Dijo que la clienta estaba evolucionando. ¿Y que se pasaría al video para ofrecer un servicio a demanda? No sé qué significa nada de eso. ¡Yo tampoco! Significa que tuvo que buscarse otro motivo para que le diéramos chapas. Así que su oferta era mirar episodios de Geku contra los pingüinos. Espaciales a través de la ventana de otras personas. Y contarnos qué pasaba. ¿No es un poco timo? No. Valía hasta la última chapa. Hasta hacía las voces y todo. Oh, se me acaba de ocurrir una cosa sobre todo este misterio de camuflaje. Quiero probarlo de inmediato. No hay tiempo que perder tu pista. En el pasado los lagartos dominaban la tierra. Y volverán a serlo. Recuerda lo que te digo. Pero hasta entonces tenemos el mundo de Geku. Una tienda donde esto. ¿Comer tú? ¿Desinfectarte tú? Vaya, vaya. La rima del invisible y estaré. Ya no está tan mal, ¿no? Aunque no sirve para mi pista. Problemos con. En el pasado los lagartos. Buena suerte. Vale, pues está en la tienda del Geku. Ahí lo vamos a encontrar. Pero en lo que vayamos para allá. Ese perro, amigos. Me tiene preocupado. No sé por dónde estará, ¿eh? ¿Por dónde? Aquí. Eh. Ah, no. Aquí ya vine. Aquí debe estar, ¿no? Ah, no. Ese es otro sitio. Porque aquí ya me dormí. Aquí ya me dormí, ¿no? Este ya me lo registraron como zona de dormición. Entonces, no. No importa. Necesito buscar otra. Pero, ¿dónde estará? Esta es la zona para pescar. De aquí ya no encontramos absolutamente nada. Por aquí puedo... Uh, ¿aquí puedo subir? No me había percatado de esto. A ver. A ver si encontramos algo. Vamos. Vamos. Puedo subir más, creo, ¿eh? Bien. 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 Uh. Creo que por aquí nunca habíamos... Uy, casi me caigo. ¿Pasado o sí? Ah, sí, la señora. Esta. Hmm. No me acordaba que por aquí habíamos llegado. A ver el perro, amigos. Allá estará el perro. Se ve como un jardincito, ¿no? Hmm. No creo que esté por allá. ¿Allá qué es eso que veo? Ah, ese es donde salvamos al gatito. Porque ahí está la tienda. Vale. Y había un objeto donde teníamos que... Que este... ¿Cómo se llama? Lo habíamos encontrado. Un objeto que estaba atrás. Acá estaba, de hecho. Otra zona de dormir. Nos falta uno, amigos. ¿Dónde estará? Je, 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 je. Oye, espera, mi sombrero. Este. Ahí está. ¿Cuál habíamos puesto otro? Ah, mi collar, mira. Ah, o sea que me quitan el collar. No. ¿Y si me pierdo? ¿Qué voy a hacer si me pierdo? Aquí ya no hay nada. Hmm. Bueno. Uy, casi me lo he hecho encima. Vamos a explorar del otro lado. Debe de haber... Debe de estar por ahí el perrito. Es que ya me habían dicho más o menos por dónde estaba el... El objeto que me hacía falta. Mira, por aquí. Pero ¿cómo llego aquí? Ah, mira. ¿Por aquí puedo regresar? ¿O no? ¿No? ¿Si de aquí que no puedo regresar, amigos, o sí? No. ¿What? ¿What? ¿Eso lo puedo abrir? Ah, es que de aquí... ¿Cómo salgo de aquí después? ¡Ay, increíble, gente! Increíble. No lo vi la apertura. ¿Cómo puede ser eso posible? No me lo puedo creer. Si ya decía yo... Si hay unas cajas, entonces tengo que entrar por arriba. ¡Ey, el pescado! ¡Sí, me gusta! Pero ya tengo el tiburón. Tiburón, tiburón. Yo pensé que aquí había cajas para poder subir y tenías que caer de allá allá arriba. Pero no, mira. Aquí estaba, gente. Ahí estaba. Increíble, ¿eh? Increíble. El perro, perro, perro. No, aquí ya no hay nada. No puedo irme hacia otro lugar. Bueno. Vamos a tener que dar la vuelta. Sí, bueno. Por aquí nos vamos. Por aquí nos vamos, gente. Ah, sí, es cierto. A ver el mapa. Porque según me había puesto cosas, ¿no? El cuervo. A ver el mapa. Ok. ¿Esto de qué es? Ah, mira. Me desbloquearon las cápsulas. No me hacen falta esas. ¿Y un pato? Ah, la de los patos, claro. ¿Pero esta pluma qué? ¿Por qué tengo la pluma ahí? A ver, vamos. Vamos a ver eso de la pluma. Se me hace muy raro. A menos que me ande diciendo que por aquí hay cosas de las plumas, ¿no? A ver. ¿What? ¿La pluma está acá? ¿What? ¿Dónde, dónde, dónde está la pluma? ¿Aquí la pluma? Ah. ¿What? Estoy perdido. ¿Serán esas? Dice que la pluma está acá arriba. Ah, son los nidos, ¿no? Debe de ser eso. No encuentro otra explicación. Sí, sí, sí. Ahí está el nido. Ok, 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 ok. Bien. ¡Ay, señora! Me voy a llevar tu celular. Vale. Por aquí tenemos que subir, ¿eh? Por allá tenemos que subir. Para encontrar ese nido. ¿Qué? ¿Soltar? Si no tengo nada. A ver, ¿aquí? ¿Alguna máquina que nos haga falta? Ah, a lo mejor las de esas máquinas que nos dice son... Vaya, son las máquinas. En el mapa. No son como tal. Estoy buscando todo, ¿eh? No son como tal, este... ¿Dónde nos hacen falta las cápsulas? Sino, ¿dónde están esas tiendas? Hola. Hola. Toma una foto, toma una foto. Foto, foto. Mira, venme a cazar. Venme a cazar y me saques una foto. ¡Fua! ¡Vamos! ¡Ay, está! ¡Increíble! No salió muy bien la foto. Pero bueno, estuvo bien. ¡Wing, wing, 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 wing! ¡El perro, amigos! ¿Dónde está el perro? Es que, por más que doy vueltas... No sé dónde puede estar ese perro, ¿eh? Se me hace bien raro. A ver. ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Increíble, gente! ¡Ahí está la fotito! Bien. Agarramos esto y nuestra pluma. Perro, 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 perro. ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pem! ¡Tuturu, turuturu, turututum! ¡Pedro, Pedro, 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 pedro! Fíjame que estás por acá, por favor, Pedro. Vale. Aquí creo que había una zona, ¿eh? Ah, no, no. No es aquí. Ah, no, sí, sí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. A ver. Aquí nos hacen falta unos cuantos, ¿eh? Eh... No. Quiero ver el mapa primero. Ah, no, pues no. No nos indican. No nos indican eso. Lo que nos están indicando... Estas cosas es que sí son... La que nos hacen falta, ¿eh? Vale, pues voy a comprar estos, ¿eh? Ja, ja, ja. La tiré... Y me quiso. Vale. Vamos a gastar aquí dinerito. ¡Oh, Dios! Se me pasó el tiempo ya. Bueno. Vamos a acabar con esto. Vale, bien, perfecto. ¿Qué es eso? Tangelo. ¿What? Nunca lo había visto. Amigos, vamos a dejar por aquí el episodio del día de hoy. La verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí. Por favor, si es así, déjate un poderosísimo like. Un gran comentario se agradece. Suscríbete si aún lo has hecho. También sígueme en las redes sociales. Y nos estaremos viendo en la próxima. Con un nuevo capítulo aquí en el gatito más genial de todos. Bye, bye, nenes.